hola bienvenidos a un vídeo más así como lo vimos en la miniatura del vídeo hoy vamos a ver la diferencia entre grupos y canales de telegram y también cómo agregar canales a telegram vale ahora vamos a empezar primero por la diferencia que las diferencias que encontramos entre uno y otro ok un grupo aquí como lo vemos en mi telegram tengo yo aquí primero uno que dice android diagnósticos y después que dice otro que dice el grupo de prueba el primero es un canal y el segundo es un grupo que acabo de hacer para este ejemplo un grupo es este ok un grupo como los que hacemos en whatsapp un grupo donde tú agregas a tus amigos a las personas que quieras y entre todos los que agregaste se comparten información ok que los memes que vámonos de fiesta que esto que el otro esos son los grupos de telegram es muy fácil tú solamente agregas a quienes quieres ok que estén dentro de este grupo súper fácil y aquí en los grupos se les llama miembros en el grupo de memes de la oficina ya somos 50 miembros eso es un grupo clásico no es tan difícil porque es lo que ya venimos usando desde hace mucho tiempo en whatsapp la diferencia que tenemos con los canales es que primera en los canales se llaman suscriptores en mi canal de android diagnósticos de telegram ya tenemos un suscriptor ok tú creas tu canal de telegram y así como lo creas ok aquí está el mío te va a aparecer cuántos suscriptores tienes vale la diferencia que tenemos es que a comparación de los grupos en los canales solamente quien administra el canal va a poder interactuar o va a poder compartir información todos los demás lo van a poder leer y si mandaste un enlace le van a poder dar al enlace y si mandaste algo para comprar todos le dan en el link y lo pueden hacer pero solamente el el administrador del canal va a poder enviar cosas solamente va a poder publicar esa es la principal diferencia entre un grupo y un canal ok y así de fácil yo por ejemplo este lo acabo de crear ahorita es el canal de android diagnósticos para telegram y ahí voy a estar subiendo enlaces de vídeos enlaces de alguna cosa que compré un monitor ahí voy a subir el link muchas cosas voy a estar compartiendo por ahí eso es un canal de telegram es muy fácil diferenciarlos como les repito en los grupos todos interactúan y se llaman miembros en los canales solamente interactúa el administrador y se llaman suscriptores así de fácil es la diferencia ok ahora cómo vas a poder agregar tú los diferentes canales a qué me refiero hay canales de tecnología canales de historias de terror canales de todo ok hay mucha información en telegram y tú vas a poder unirte suscribirte a el canal que tú quieras como los vas a buscar es muy fácil te vas a ir aquí en la lupa que está aquí arriba es más vamos a hacer el ejemplo con este teléfono que tengo aquí en el buscador en la lupa que está hasta arriba aquí ok ahí lo vas a presionar y vas a escribir una palabra clave ok en mi caso escribes android diagnósticos si quieres buscar mi canal y así es como va a aparecer mira android diagnósticos así es como aparece lo abres y al momento de abrirlo ahí va a aparecer información que ya se haya compartido pero hasta abajo te aparece la palabra unirme ok si yo lo presiono ya me uní al canal de android diagnósticos a mi canal este teléfono ya sea que ya se unió a mi canal y yo desde mi teléfono ya me aparece que tengo ya dos suscriptores ok muy fácil y ya tengo agregado a ese canal ahora si quieres buscar otro canal de otra información de otro tema le das en la misma lupa de aquí y vas a poner palabras claves por ejemplo por ejemplo lego y así tú vas poniendo palabras claves quieres historias de miedo le pones historias de miedo ok y así tú puedes buscar los diferentes canales en telegram y te vas a quedar cuando le das en la lupa ya te aparece los canales ahí donde dice recientes te aparecen los canales a los que ya revisaste oa los que ya te uniste esa es la gran diferencia entre los canales y los grupos de telegram bastante funcionales cualquiera de los dos los grupos se usan de toda la vida los hemos usado en whatsapp y los canales es algo nuevo que vamos descubriendo aquí en telegram pero es bueno porque hay canales de tecnología de cocina de miedo de android de todo y si tú quieres estar al día con diferentes noticias lo buscas ahí te unes y cuando quieres oye quiero ver algo de cocina entras a ese canal y vas a ver que tiene recetas y cosas muy bueno de verdad bastante importante y espero que este vídeo te sirva de mucho muchísimas gracias por todo su apoyo yo me despido y como siempre hasta luego